En Radio Nueva Vida, sabemos que algunos días pueden ser estresantes y llenos de muchas actividades. Pero también sabemos que cada día se disfruta mejor Entre Amigos. Así que prepárate, sube el volumen de tu radio y acompáñanos que ya tenemos todo preparado para que disfrutemos Entre Amigos. Bienvenidos a... Entre Amigos. Yo soy tu amiga Moni. Yo soy tu amigo Anthony. Es un maravilloso y precioso... ¡Martes! Es un día glorioso donde le decimos al Señor, gracias Padre por toda tu ayuda, gracias por ese ánimo que necesitamos para seguir adelante. Y confirmamos, lo reclamamos, que será una semana llena de bendiciones. Es una semana llena de bendición. Le doy gracias al Señor porque inventó una de las cosas, mis cosas favoritas de cada mañana, el café. Y eso fue creación e idea de Dios. Eso es lo que nos hace buenos amigos, que nos gustan las mismas cosas. Otra cosa que tal vez tú dirás, a unos les gusta, a otros no, es la comida de feria. Esa es la pregunta que tenemos en el grupo de Facebook Entre Amigos. R.N.B. Anthony, durante el verano, varios lugares tienen sus ferias y tienen unas comidas muy deliciosas y otras no muy buenas. ¿Cuál es tu favorita? También bien grasosas. Sí. Pero es como el único tiempo donde dices, ¿sabes qué? Me voy a dejar. Yeah, solo por esta feria. Una vez al año no hace mucho daño. ¿Cuál es tu comida favorita de las ferias? A mí tuviera que decir el funnel cake. El funnel cake. Primero que me viene a la mente. El funnel cake, no sé cómo dice en español. ¿Tú encontraste una palabra? Creo es pastel de embudo. Pastel de embudo. No sé si se hace correcto. Si tú sabes uno mejor, por favor, comparte con nosotros en el grupo de Facebook Entre Amigos. R.N.B. Pero es algo muy delicioso. Es dulce. Le echan como jalea encima. Esa, la azúcar en polvo. Es algo muy delicioso. A mí, en lo personal, me gustan mucho los hot dogs, obviamente. Creo que todos ya lo saben. Y los corn dogs que puedes encontrar ahí. Así que comparte con nosotros, tu amigo o amiga, cuál es tu comida favorita de feria. Creo que vamos a ver algunas muy interesantes. Muchas comidas fritas. Fritas. Eso sí. Yeah. Eso es lo que lo hace delicioso. No, pero ahí es donde me, ahí es donde descubrí como los, no los pepinos, los, como los pickles, pero fritos. Nunca hay probados. Como en deep fried. Y son deliciosos. Sí, pero no puedo comer demasiado. No. Pero también el tocino frito, como empanizado y frito. Empanizado y frito. O las galletas como Oreo, también empanizadas y fritas. Ahí paro yo. O la nieve, también frita. No quiero más dulce de lo que ya están, esas galletas. Díganos cuál es su comida frita favorita, pero en las ferias, obviamente. Sí, amigos, vayan al grupo de Facebook entre amigos, RNB. Y vamos, cuando regresemos, hablaremos del Consejo Financiero, un servicio que tiene el gobierno para los niños durante el verano. Así que vamos a hablar de eso. ¿Estás teniendo un día estresante? Relájate. Estamos entre amigos aquí en Radio Nueva Vida. Bendiciones a todos. Vamos a pasar ahora al Consejo Financiero. Sabes, Anthony, que la mayoría de los niños que van a la escuela, la vez que toman esa comida en la escuela, normalmente es gratis. Especialmente dependiendo en tus bajos recursos y todo. Pero, ¿qué pasa cuando no están en la escuela como tiempo de vacación? Lo bueno es que hay programas para suplir ese tiempo. Para que nuestros hijos todavía puedan tener esa comida que recibían durante la temporada de la escuela. Sí, amigos. Y el Programa Federal de Nutrición de los Estados Unidos tiene un programa para el verano que se llama Sun Meals. Estos, estos, comida, esa comida puedes tú obtenerla si vas a una de las escuelas que tus hijos atienden. Y este es un programa de parte del gobierno. O sea, que te estamos dando información que ya está ahí, solo que tú tienes que ir y tomarla. Así que, me imagino, Anthony, es uno de esos bonitos tiempos que dices, sabes que, paremos ya de estar en la casa. Tal vez han estado todo el tiempo en las tabletas, en los teléfonos. Y dices, necesitamos un poquito de sol, salgamos, vayamos a la escuela y allí posiblemente tendrán esas comidas para tus hijos para que puedan seguir comiendo. Y esto no solo es en las escuelas, también a veces se ponen en los parques u otros lugares elegibles. Nomás que tienes que hacer, pues, ver en dónde es y eso lo puedes hacer buscando al sitio web fns.usda.gov. Sí, así que ve y busca allí en tu ciudad. Ah, seguramente hay algún programa que tengan la comida ahí o a veces la ponen en bolsitas, Anthony, y se los pueden llevar a casa. Así que no hay razón a por qué tus hijos te ayudan a ti financieramente. No tienes que preocuparte por mantener otra comida para ellos ahí. Así que toma ventaja de eso. Es un programa del gobierno y esperamos sea de bendición para tu vida y la de tu familia. Ya, y el único requisito es que si ya están recibiendo la comida gratis durante la temporada escolar, pues, la pueden recibir ahora. Si no han recibido porque, pues, ya ganan ustedes suficiente dinero, quiere decir, pues, no van a poder calificar. Pero eso, eso ya lo saben. Si están recibiendo sus hijos comida gratis o a descuento en las escuelas, igual aquí. Así que nada más ve y pregunta y allí te dirán toda la información que tú necesitas. Pero todavía estamos a mitad del verano. Todavía hay tiempo para que tú puedas ir a hacer esto y ahorrarte un poquito de dinero. En Radio Nueva Vida siempre podrás estar entre amigos. Tú tienes la cápsula del tiempo para nosotros. En la cápsula del tiempo nos vamos al año 1829, donde el inventor William Burt patentó un precursor a la máquina de escribir. O en inglés le llamamos el typewriter. El typewriter. Qué bonito. Me gustó ver esas máquinas de los tiempos, de los principios. Y ahora, pues, podemos hasta, qué diría yo, escribir con ese teclado a través de las pantallas de una, de una tableta. Un tableta, un teléfono. Lo cargamos en nuestros bolsillos. En aquel tiempo ni sabían, no tenían la tecnología y después hicieron esto. Pues, todo era papel y tinta. Increíble. Y eso era como la tecnología de aquel tiempo. Y ahora, en nuestro teléfono. Y se lo podemos mandar a alguien al otro lado del mundo. Y en eso nos trae igualmente de nuevo a la aplicación de Radio Nueva Vida. Y puedes increíblemente, hasta tiene una biblia. Y te la puede leer también. Así que, amigos, la tecnología. Hay cosas que podemos decir, esa tecnología me vuelve loca. Pero hay cosas que te ayudan a que tú tengas todos los recursos para acercarte más al Señor. Y también puedes tú ayudar a tu familia. Así que, tenemos que decirle gracias al Señor porque puedes tú cargar una biblia entera en tu bolso. Así que, amigos, demos gracias al Señor por todo. Estás entre amigos. Ya es segundo día de la semana, pero aún de esta manera tenemos que seguir ayudándonos a tener ese ánimo para seguir adelante. Ese ánimo porque a veces llega el martes y se siente como que el lunes se nos quedó pegado. Y todavía estamos ahí como que, tiene que empezar más la semana. Todavía no tienes suficiente gasolina el día, pero vamos a darte esa chispa de ánimo de este día. Así que, adelante, amiga. El ánimo para el día de hoy es este. Tú me levantas cada día, Señor. ¿Puedes decirlo conmigo? Tú me levantas cada día, Señor. Damos por sentado el abrir nuestros ojos cada día y levantarnos por la mañana que no somos lo suficientemente agradecidos. ¿Sabes cuántas personas no se despertaron el día de hoy? ¿O cuántos despertaron en un hospital conectados a una máquina que les ayude a respirar? Somos tan bendecidos de acostarnos a dormir y por la mañana despertar sabiendo que Dios nos ha dado una nueva oportunidad de vivir. Salmos 3.5 dice, Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Puedes decir conmigo? Tú me levantas cada día, Señor. ¿Una vez más? Tú me levantas cada día, Señor. Yo soy tu amiga Vanessa, y esta es la chispa de ánimo del día. ¡Wow! Gracias, amiga, por esa chispa de ánimo de este día. Vamos a decirlo una vez más, Anthony. Tú me levantas cada día, Señor. ¡Uh! Me gusta, Anthony, porque es cierto. Cuando ella dijo, ¿sabes cuántas personas no despertaron el día de hoy? Esto es fuerte. Y es para agradecer que estamos respirando, hemos despertado, tenemos un nuevo día. Yo me acuerdo que mi papá siempre me decía, cuando te despiertes, dale gracias al Señor porque te ha dado otro día de vida. Y eso también lo comparto con los chiquitines durante el gozo infantil, Anthony, porque creo que es algo que debemos aprender desde pequeñitos. Darle gracias al Señor porque podemos abrir nuestros ojos y empezar un día más. Y si el día de ayer, como decimos cada viernes, tal vez esa semana fue horrible, bueno, ahora empezar de nuevo. Y eso es lo que esperamos cada día sea para ti. Y esperamos que tu Radio Nueva Vida te pueda ayudar a que puedas empezar de nuevo. Estás escuchando Entre Amigos, aquí en Radio Nueva Vida. Bueno, amigos, te vamos a ayudar, ¿sí? A que te acerques más al Señor con el verso del día. Y el día de hoy tenemos a Salmos 56.3. Salmo 56.3. Y mientras buscas ese verso en tu Biblia física o digital, te queremos recordar de la pregunta del día que la puedes encontrar en nuestra página de Facebook Entre Amigos RNV. Sí, esta pregunta es, ¿cuál es tu comida de feria favorita? Tú ya habías dicho que es el qué. El funnel cake. ¿El funnel cake? ¿Otro nombre para el funnel cake? El pastel de embudo. Ese nunca lo había escuchado. Pero sí, estaba pensando que una vez fue a una feria en Chicago, al norte de Chicago, y había un lugar donde tenían hamburguesas de cangarú, de búfalo y de alligator. De lagarto. De lagarto. Pero, wow, amigos, no, les voy a decir que lo probé porque como que no, no. Y pero me dio curiosidad. Eso es interesante. A ver, ¿serás tú uno de los que ha probado eso? Yo he probado de avestruz. ¿Qué? Bueno, amigos, va a ver y comparten sus respuestas en el grupo de Facebook Entre Amigos RNV. Entonces, ahora vamos a ir al verso del día, Salmo 56, 3, donde dice... Pero yo, cuando tengo miedo, confío en ti. Ah, pero yo, cuando tengo miedo, confío en ti. Este verso creo que debemos memorizarlo y repetirlo cada vez, cada vez que abramos nuestros ojos. Que tengamos miedo. Bueno, ahora en inglés. También, si tienes temor de que a lo mejor no vas a despertar el siguiente día, ahí está, le entregas ese temor al Señor. O a los niños en especial. Cuando creo que algo pasa con ellos en la noche, que piensa que todas las sombras tienen algo malo, sería un buen verso para aprender con ellos. Vamos a ir a nuestro grupo de Facebook Entre Amigos RNV, donde ahí tenemos una pregunta divertida el día de hoy. Entendemos de que en estos días de verano es posible que hay una feria. O tal vez si tú dices, no me gustan las ferias. ¿Sabes qué? A mí no me gustan los juegos en las ferias. No me gustan. A mí me encantan. No, no. Y te voy a decir por qué. Porque no son seguros. Para mí... O los juegos como los grandes. No los grandes. Pensaba como los juegos donde, para ganar tus premios, los monitos. No, no, esos son divertidos. No, lo que no me gusta es como las sillas voladoras. O la montaña rusa. Bueno, de una feria. Sí. De un lugar ya establecido me gusta. Pero allí como que me da un poquito de... No, sí me acuerdo. Me subí una vez a uno de esos y abajo, solo para sostenerlo, tenía como una tablita. Y yo... Y se miraba cuando pasaban, como que se levantaba la cosa. Nunca más. Dije, bueno, si aquí termino la cosa, por lo menos sé a dónde voy. La pregunta que tenemos para ti es esta. ¿Cuál es tu comida favorita de la feria? ¿Cuál es la comida de feria favorita? Y yo les comentaba que para mí son los hot dogs, los corn dogs, y también el elote asado, Anthony. Y vamos a ver qué dicen los amigos. Un tal Armando, ¿qué nos dice? Un tal Armando nos dice funnel cakes. Y hasta puso una foto para nuestros amigos que no saben qué es. Y tú decías, ¿cómo se dice en español? Es un pastel de embudo. O una torta de embudo. Tarta. Tarta de embudo. Nuestra amiga Claudia nos dice a las nueces rostizadas. Eso no... Oh, sí, sí. Los almonds y todo eso. Sí, eso sí me gusta. ¿Qué nos dice nuestra amiga Jennifer Desmarie? Es turkey legs. Las piernas de pavo. Sí, la gente pasa como que... Porque es como una pierna de pollo, pero mucho más grande. Mucho más grande. Qué delicioso. Casi como los que vivían los pica piedras. Es como comida. Así se siente uno cuando te comes una de esas. Fue la regla. No.